Padre, ¿dónde estamos? En San Pablo Villa de Micla. ¿En San Pablo Villa? De Micla. ¿Y su iglesia cómo llama, padre? San Pablo Costa. ¿Y su nombre, padre? Valentín Santos Santiago. Valentín, Dios le pague por SBA. Ya estamos con parte del equipo que vamos a embrar nuestro árbol. Padre, ¿su teléfono, disculpe? 56-803-70. ¿Y su fecha de cumpleaños, padre? Es el 14 de febrero. 14 de febrero. Ahí no más, padre. ¿Correo electrónico tienes? Sanbal 257-803-70. Correcto. ¿Y estamos exactamente dónde? ¿El pueblo cómo llama? San Pablo Villa de Micla. ¿Y su iglesia? San Pablo Apóstol. Sanbal, listo, perfecto. Listo, ya viene el árbol para que todos lo sembremos. ¿Me firmas, por favor? Ahí está firmando. Claro. Ahí simplemente. Todos tenemos que lograr con la pala. ¿Cómo le declaras de sí? Ah, ya. Padre, perdígame. Ya, usted me hacía la puerta. Perdígame. No, 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 no. Yo te voy a colaborar. Me gusta, me gusta eso, Pedro. Eso, háganle, Pedro. Usted es uno para eso. Todos tenemos que lembrarlo. Otra hora. Cuando vengamos aquí tenemos que... A ver, la semilla. Apón, Apón, ya viene, ya viene la planta. Apón, please, por favor. Come on, come on. Come on. Nada. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a bajar esto. Yo no me estoy entrando. Es más de lo del recato, todo. Yo no me estoy entrando. Pero el árbol... Ya viene. Perdona, el árbol es más de los grupos. ¿Ya viene o no viene? Sí, de todos nosotros. Es que el árbol es de todos nosotros. Ya, pero más de la gente... ¿Dónde se va, ya? Claro. Ah, vale. Claro, es que es de todos nosotros. ¿Venga, por favor? Venga. ¿En qué van a aportar? No se vayan, por favor. Vamos a hacer algo, ya no nos están esperando. ¿Quién está saliendo que me saqué la foto colaborando? Venga. ¿Dónde está él? A ver, me saca de nuevo. ¿Tú también vas a picar? Yo voy a picar, no voy a sacar nada, pero voy. A ver, ¿dónde está mi cabrón? Ah, ¿qué tal? ¿No tiene ella? Ven acá, colaboramos. Venga, vamos a colaborar. Vamos, pues. Por la mano, por la mano, también. Pero, ¿andés ha ido este? ¿Andés ha ido este? ¿A buscar a más gente? ¿De cómo vamos a buscar a más gente? ¿Necesitamos ese árbol? ¿De qué ponemos? Pero si no ha traído a largo. No, para que estamos picando. ¿Nos dejas, por favor? Pero si no ha traído a largo, ¿qué vamos a sembrar? Yo creí que había comprado uno. Ya lo mandó a traer. ¿Y esta pobre le ha dicho que esté grabando el volcato? No entiendo eso. ¿Es que hay debido a ir a buscar a los que faltan? No sé yo. ¿A ver por qué vamos a que salga el árbol ahora? ¿Qué es el árbol? Pero no lo vamos a prender. ¡Ah, dame la foto! ¿Venga? ¿Ahora? Aquí, aquí. Aquí, volteen, chicos. ¡Para allá! Aquí, Pedro. ¡Uy, a mí no me da la fusión ya! ¡Pedro! ¡Para allá! Venga. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Que le pasamos la venta! ¡Ya! Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón.